Isolda Salinas es una joven arquitecta abanderada del diseño arquitectónico bioclimático, que según sus propias palabras consiste en diseñar proyectos tomando en cuenta las condiciones del clima para aprovecharlas y desarrollar construcciones eficientes, es decir, que consuman menos energía en la climatización y alumbrado. ¿Qué es el terreno? Estimulamos una propuesta de diseño que se adapte a esas condiciones de clima y permita a su vez generar un confort adecuado a los usuarios con un simple diseño y arquitectura pasiva. Recientemente Salinas recibió una acreditación internacional, EICH, lo que le permite como arquitecta ofrecer a los propietarios de proyectos diseños sostenibles. Isolda es la primera arquitecta en Nicaragua en recibir esta acreditación internacional. Creo que hoy en día todos los arquitectos debemos enfocar nuestro diseño hacia una racionalización de los recursos. Todos sabemos que lo estamos viviendo, el agotamiento general de los recursos, los efectos del cambio climático. Entonces la industria de la construcción aporta aproximadamente de un 40 al 50% del consumo energético y el uso de los recursos del mundo. Entonces creo que los arquitectos tenemos una gran obligación de seguir estos pasos. Isolda estudió arquitectura en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y posteriormente realizó una maestría con énfasis en arquitectura bioclimática y medioambiente en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Con ocho años en la industria del diseño, este joven arquitecta ha participado en el diseño de importantes proyectos como la Plaza Natura que se está construyendo en la carretera suburbana y de los condominios Tramonto en las colinas de Managua. Son 33 viviendas, ya tenemos 23 vendidas, se ha movido bastante bien, ¿verdad? Este es uno, un ejemplo, y aquí implementamos todo el tema medioambiental también, ¿verdad? Le ofrecemos a los que están interesados en comprar casas, combos ecológicos, que le llamamos, que consiste en un panel solar de 50 watts con inyección directa, pues que funciona en el día únicamente, calentadores solares y bujías LED. Lo metemos dentro del precio, ¿verdad? Lo que facilita el pago, ¿verdad? De esas herramientas, de esos equipos. Cuando finalizó sus estudios en el extranjero, decidió unirse a la empresa familiar Saga Arquitectos, en donde trabaja junto a su padre y sus dos hermanos. Ella confiesa que al principio trabajar con su padre fue un poco difícil por las diferentes perspectivas que ambos tienen del diseño y la arquitectura. Al comienzo sobre todo, ¿verdad? Ahora, hoy, siento yo que nos hemos ubicado cada quien muy bien en su campo, en su terreno, ¿verdad? Entonces, nos damos la oportunidad que el que es dueño de su terreno específico tome las decisiones sobre ese terreno con el aporte del resto, ¿verdad? Entonces, eso ha funcionado bien. En el tema específico del diseño, lo que he optado a hacer, ¿verdad? Con mi papá, que también se involucra mucho en el diseño y yo respeto muchísimo su visión, ¿verdad? Y su guía es valiosísima para mí, la verdad, como un mentor para mí, pero nos dividimos los proyectos, ¿verdad? Entonces, cuando nos asignan un proyecto, o lo dirige él o lo dirijo yo en la materia de diseño y aportamos, ¿no? También ha logrado convencer a sus subordinados de sus capacidades a liderar una obra en construcción, situación que no fue sencilla. Entonces, al inicio sí, definitivamente me costó, ¿verdad? Sobre todo con los maestros de obra que llevan toda la vida, ¿verdad? Construyendo. Y por supuesto que saben muy bien, ¿verdad? Cómo hacer las cosas, pero uno viene con un enfoque distinto, ¿no? Y desde el punto de vista del diseño y el cuido, ¿no? De los acabados y la calidad y todo esto. Entonces, un poco te quieren simplemente no ponerle importancia, ¿verdad? A lo que tenés que decir. Pero te haces escuchar. Te haces escuchar y con mucha propiedad y dominio de la materia, te van escuchando. Pero eso sí, tenés que saber lo que estás hablando, ¿verdad? Entre sus metas se encuentra continuar obteniendo certificaciones que le permitan desarrollar proyectos sostenibles y eficaces en nuestro país y así construir un entorno confortable y amigable con el medio ambiente. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.